¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Para el vídeo de hoy me acompañan Trisky y Brownie comiendo algunos copos de guisante. Y dado que en el hemisferio norte el verano está ya a la vuelta de la esquina, hemos decidido hacer un par de vídeos tratando el tema de las vacaciones y las cobayas. Es decir, cómo podemos compaginar nuestras vacaciones veraniegas con las cobayas. Ya sea si vamos a viajar con ellas o si no. Esta temática ha sido votada y elegida por los guardianes cobayiles, los miembros del canal. Así que esperamos que estos vídeos os sean de utilidad a todos vosotros junto con vuestras cobayas. En este primer vídeo vamos a hablar concretamente sobre qué hacer con nuestras cobayas cuando nos vamos de vacaciones y no podemos llevarlas con nosotros. Primeramente hay que recordar que las cobayas son animalitos muy dependientes de los seres humanos a diferencia de otros como pueden ser por ejemplo los gatos. Esto se debe a que son animales herbívoros, están comiendo continuamente, por lo que si le ponemos alimento para tres días ellos lo van a comer al momento, no van a racionarlo. Además hacen sus necesidades en su recinto y esto implica que el recinto se ensucia rápidamente teniendo en cuenta además que son herbívoros y están haciendo sus necesidades las 24 horas del día así que necesitan una higiene en su recinto diario. Teniendo esto en cuenta, dependiendo del tiempo que nos vayamos a ausentar sin poder llevarnos a nuestras cobayas con nosotros, entonces tendremos que optar por unas opciones u otras. Vamos a contemplar pues dos posibilidades. Un viaje corto, es decir de uno o dos días como máximo y viaje largo, es decir de más de dos días. El viaje corto sería por ejemplo cuando nos vamos un fin de semana o un puente y el viaje largo sería ya más unas vacaciones como tal. Un apunte previo muy importante es que tanto si nos vamos a ir uno o dos días como si nos vamos a ir 15 o los que sean, tenemos que tener las necesidades de las cobayas bien cubiertas y que no tengan ningún tipo de anormalidad en su alojamiento, en su alimentación y demás. Esto quiere decir que la cobaya tiene que estar tranquila, no en estado de shock. No puede ser que la cobaya la acabemos de traer a casa y nosotros nos vamos de vacaciones. Eso no es responsable porque el animalito está en estado de shock, necesita una vigilancia, necesita un proceso de adaptación, no podemos andar llevándola de aquí para allá. El alojamiento tiene que ser correcto, no es suficientemente grande, sin cosas peligrosas en el suelo, ya sabe nada de rejas en el suelo. La alimentación por supuesto tiene que ser también correcta, puesto que una mala alimentación genera estrés y genera ansiedad, al igual que un recinto pequeño. Y puede contribuir también a problemas digestivos. Y por supuesto la cobaya tampoco puede estar enferma, no podemos irnos y dejar a una cobaya enferma, ya sea que la dejemos en casa o en casa de alguien. En el caso de que vayamos a realizar un viaje corto, es decir, de uno o dos días como máximo, podemos dejar a las cobayas solas en casa. Eso sí, siguiendo las pautas que acabamos de mencionar anteriormente y las que vamos a detallar a continuación. En primer lugar, es importante limpiar el recinto en profundidad, es decir, una limpieza general, justo antes de irnos. Nuestro consejo es dejarlo para el último momento, pero no para el ultimísimo momento. Es decir, si lo dejas para el ultimísimo momento, luego corres el riesgo de que no te alcance el tiempo y al final lo dejes sucio por las prisas. Así que recomendamos posponerlo, pero no tanto. De esa forma durará más tiempo limpio mientras estemos ausentes su entorno, aunque he recordado que ellos ensucian bastante rápido. Recomendamos también dejar varias eneras llenas hasta arriba de heno, porque el heno, ya sabéis que es la base de su alimentación, debe ser más del 80% de su dieta sólida, así que lo están comiendo las 24 horas del día, como herbívoros que son, para mantener su digestivo en funcionamiento. No puede faltar bajo ningún concepto. Y del mismo modo, tampoco puede faltar el agua, por lo que recomendamos también disponer varios bebederos. Si tenéis un bebedero pequeño, cambiarlo por un bebedero grande o poner varios bebederos grandes. Eso tenéis que adaptarlo, obviamente, igual que en el caso de las eneras, al número de cobayas que tengáis. Cuantas más cobayas, más cantidad de heno necesitan y más cantidad de agua necesitan. Para administrar los vegetales, recomendamos utilizar un comedero automático. Habréis visto ya en nuestro canal en numerosas ocasiones un comedero automático de Trixie que usamos cuando nosotros nos ausentamos por uno o dos días. Es importante que sea un comedero automático para perritos y gatitos pequeñitos, que no sea muy alto. Es especialmente importante, en el caso de que os vayáis a ausentar en época de calor, en verano, que tenga un compartimento para meter hielo. Aunque, obviamente, esto va a durar apenas el primer día porque el segundo día ya va a estar más que derretido. Pero intentar mantener frescas las verduras el máximo tiempo posible porque, obviamente, con el calor se dañan y luego que se coman eso puede ser malo para también su digestión. Esos comederos son súper funcionales, los podéis programar para que suenen a horas concretas. En el caso del que tenemos nosotros, le podemos programar tres comidas al día. Podemos elegir la hora y la cantidad de apartados, la cantidad que queremos que se sirven por cada una de esas comidas. Deja un margen como de 5 o 10 minutos para que coman y luego cambia a la siguiente cubetita de ese platito. A nosotros nos resulta de especial ayuda, pero si vamos a ausentarnos en pleno verano, uno o dos días, lo que hacemos es que solamente le ponemos verduras el primer día y normalmente el segundo, como ya es el día en el que regresamos, les ponemos por solamente pienso, un snack de flores deshidratadas, algo por el estilo para evitar tener que poner verduras frescas que se puedan dañar. Otro consejo súper importante, especialmente si el recinto no es muy grande, es que las cobayas puedan salir del recinto. Ya sabéis que las cobayas de por sí todos los días necesitan salir varias horas al día, cuantas más mejor, para corretear libremente, mantenerse activas físicamente. Así que es recomendable hacerles algún tipo de puertecita por la que puedan salir, dejar una especie de corral, un espacio controlado, por el cual puedan deangular. Es importante delimitar este espacio, impedir que puedan salir de él y tener acceso a elementos que puedan resultar peligrosos, como puedan ser cables o a lo mejor algún tipo de cosa que no queremos que dañen. Pero sí, es más que recomendable hacerles un tipo de corralito para que ellos no estén tan estresados. Debemos hacer también un control de la temperatura ambiente. Si hace mucho frío, debemos intentar que la temperatura se mantenga lo más cálida posible. Si no podemos dejar calefacción, pues lo que podemos hacer es entonces dejarles casetas, túneles, mantitas, camitas, para que puedan mantenerse lo más cálidos posible. También es otra opción dejar bastante cantidad de heno, montones de heno, para que se metan entre el heno para mantenerse calientes. En el caso de que haga calor, podemos dejar las ventanas cerradas, las persianas bajadas, e incluso en los casos de que haga mucho, mucho calor, podemos dejar algún ventilador puesto, pero que no dé de forma muy directa o esté muy cercano al recinto de las cobayas y debe dar solamente en una parte del recinto, para que ellos, si no quieren estar expuestos a ese viento puedan retirarse y guardarse en su caseta o en una parte del recinto en la que puedan comer y estar tranquilos sin verse obligados a estar con esa corriente de aire dándoles. Porque recordad que se pueden resfriar también. También podemos ponerles baldosas o dejarles amodillas refrescantes si ya sabemos que no las muerden. Es importante no experimentar con cosas, no meterles elementos nuevos cuando nos vamos a ausentar, porque no sabemos lo que puede pasar y si muerden algo que no deben y se dañan pues es algo peligroso. Si no hace calor o no hace mucho calor es recomendable que las ventanas queden con las persianas levantadas, las cortinas abiertas para que la luz natural entre y les dé porque es algo beneficioso para su salud. No hay que dejar ningún tipo de elemento peligroso o que pueda resultar peligroso a su alcance. Es decir, no se nos ocurra dejar por ejemplo un plato de cerámica encima de una enera por poner un ejemplo así un poco random porque si mueven la enera se cae el plato de cerámica pueden lastimarse unos a otros y no hay nadie para socorrer a la cobaya en ese instante. Así que es fundamental intentar minimizar todos los posibles riesgos que puedan existir. Si tenemos el recinto sobre una mesa o algo por el estilo mejor cubrirlo para evitar que una cobaya pueda saltar o cualquier cosa porque creedme que las cosas más increíbles pueden ocurrir en el momento menos indicado. Tampoco debemos dejar otros animales con instinto de caza como puedan ser perros o gatos deambular libremente por el entorno de las cobayas en nuestra ausencia. Recordar que este tipo de animales nunca se deben dejar con animalitos con instinto de presa como cobayas o conejitos sin supervisión directa de los humanos. Es decir, debemos estar presentes y poder intervenir en cualquier momento. Si nos vamos de casa obviamente no vamos a estar no podemos vigilar ni intervenir así que ni se nos ocurra dejarnos juntos. Si tenemos por ejemplo un gato y lo dejamos también solo en casa lo que podemos hacer es dejar el cuarto donde están las cobayas cerrado de forma que el gato no pueda entrar. También recomendamos dejar las ventanas cerradas porque especialmente si vivimos en zonas a lo mejor un poco rurales o zonas donde pueda haber animales salvajes sueltos pues podrían colarse en nuestra ausencia especialmente en verano que proliferan especialmente los insectos y se reproducen y se reproducen muchos animales. A lo mejor para la gente que vive en zonas más urbanas esto suena un poco a chino se cuelan muchos insectos se cuelan incluso a veces pequeñas serpientes hay que ser precavidos. Dejar las ventanas cerradas y como muchos sabemos que vivimos en una zona segura en la que no hay animales salvajes que puedan colárselos en casa lo que podemos hacer es poner mosquiteras para evitar que accedan los insectos porque recordad que los insectos son portadores de muchas enfermedades y parásitos. Y por último esto es opcional pero nosotros lo recomendamos encarricidamente porque para nosotros ha resultado de muchísima ayuda sobre todo para quedarnos tranquilos de saber que las coballas están bien porque no es lo mismo irte y no saber cómo están que poder verlas en cualquier momento a través de tu móvil. Pues las cámaras wifi de vigilancia tipo esta de Xiaomi que es la que usamos nosotros normalmente son súper útiles además tienen visión nocturna porque podemos conectarnos a través de la aplicación en el móvil en cualquier momento y ver lo que está pasando con nuestras coballas además tienen control remoto las puedes girar puedes hacer zoom puedes incluso hablar a través de la cámara y eso es súper útil súper funcional para comunicarnos incluso con ellos por ejemplo si no están acostumbrados a usar el comedor automático pues será de ayuda conectarnos en el momento en el que va a saltar el comedor automático y a través del micrófono pues silbarles como les silbamos normalmente o llamarlos del modo en el que los llamemos habitualmente para que relacionen que es la hora de la comida ahora vamos con el caso de que el viaje sea un viaje largo es decir de dos días o más un apunte súper importante en este caso es recordar que las coballas son animales que llevan muy mal los cambios en su entorno y rutina son animales de costumbre eso quiere decir que debemos evitar en la medida de lo posible hacer cualquier tipo de cambio que sea evitable que no sea estrictamente necesario si podemos evitar someter a nuestra cobaya a este tipo de estrés debemos hacerlo ya que el estrés causa que las coballas entren en estado de shock que dejan de comer que dejan de beber al menos que coman menos de lo normal y eso puede suponer riesgos para su salud como que se produzca algún tipo de acumulación de gas en su sistema digestivo que se produzcan para las digestivas también pueden producirse diarreas porque el intestino va a distintas velocidades el estrés pues afecta siempre la digestión dicho esto en el caso de estos viajes largos tenemos tres opciones la primera es que alguien de confianza venga a cuidar a nuestras cobayas es decir no tenemos que llevar a las cobayas a ningún lado sino que una persona puede ser por ejemplo un familiar o un amigo que sepamos que es de mucha confianza que es muy responsable y que sea adulto por supuesto pues que pueda venir cada día a nuestra casa y darle los cuidados necesarios a las cobayas recomendamos especialmente que sea alguien que tenga algún tipo de experiencia cuidando cobayas o conejitos o animales similares es decir que no sean los típicos perros y gatos porque son animales distintos tienen formas de interactuar distintas porque estos son animalitos con instinto de presa son asustadizos se estresan fácilmente y sobre todo si nos vamos a ausentar por bastante bastante tiempo es importante que sepan cómo cuidarlas cómo revisarlas cómo manejarlas podemos elaborar un documento sencillo lo más resumido y concreto posible con las pautas las instrucciones de cuidado de las cobayas nosotros hemos elaborado una lámina es completamente gratuita que podéis descargar desde la descripción de este vídeo la idea es que lo podáis imprimir y dejarlo al lado del recinto de las cobayas e incluso darle una segunda copia en mano a la persona de ese modo si se la deja en casa por ejemplo pues puede volver a consultarla cuando vaya a vuestra casa a cuidar las cobayas y ahí tener un resumen accesible con las pautas pues de alimentación de limpieza de medicación si es el caso de revisiones de salud creemos que tenerlo impreso es mucho más útil porque muchas veces las personas especialmente personas mayores pues tienen un poco la pereza de revisar el historial o no saben bien cómo buscar en unos chats y tal así que es mejor tener el papelito ahí y saber que lo va a tener en cualquier momento si va a tu casa o está en su propia casa y quiere revisar si lo ha hecho bien o no es especialmente importante sobre todo si nos vamos a ausentar más de 10-15 días que les expliquemos a las personas que vayan a cuidar a las cobayas cuáles son los signos de alarma qué cosas no son normales en ellos que delatan un problema de salud porque si no sabe identificarlos entonces no se les podrá dar la asistencia veterinaria y si no se les da la asistencia veterinaria pueden morirse una segunda opción si esta primera no es posible es dejar a las cobayas en la casa de alguien adulto responsable de confianza esta opción es menos recomendable porque obviamente tenemos que desplazar a las cobayas a lo mejor hacerles un recinto en la otra casa y el cambio las puede trastocar y estresar bastante así que debemos recurrir a ellas solo si la primera no es factible bajo ningún concepto es mejor trasladar el mismo recinto en el que viven para que no se descoloquen tanto pero si no es posible pues intentad hacerle un recinto que sea lo más próximo posible al que tienen actualmente sobre todo que tengan los elementos de los que hacen uso en su día a día mejor trasladarle las camitas los túneles todas esas cosas que usan en su día a día para que no estén tan descolocados y la tercera opción si esta segunda tampoco es factible es dejar a vuestras cobayas en una guardería especializada en animales exóticos nosotros elaboramos un listado de guarderías para cobayas en nuestro blog hace un par de años la hemos ido actualizando y os vamos a dejar el link también en la descripción pero por desgracia son solo guarderías de España así que si nos estás viendo desde España pues genial porque podrás ver para tu país si hay guarderías cercanas a donde vives pero si eres de otro país por desgracia no si vivís en otro país lo que podéis hacer es preguntar por grupos de Facebook de cobayas de vuestro país buscáis yo que sé si vivís en México por ejemplo Cuyos México y preguntad ahí seguro que habrá alguien que sepa de un particular que cuide de estos animalitos o incluso otra persona del grupo se puede prestar a cuidar de vuestras cobayas sobre todo si tenéis ya algún tipo de relación de interactuar a través del grupo y tal sabéis que cuida bien a sus cobayas pues podéis llegar a algún tipo de acuerdo lo más importante de todo y lo que queremos evitar es el tema de los abandonos porque la gente muchas veces por desconocimiento se cree que no tiene una opción de qué hacer con estos animales y opta por abandonarlos para poder irse de vacaciones y hay muchas opciones realmente como habéis visto y las guarderías tampoco son tan costosas dependerá obviamente de dónde viváis y de qué tipo de guardería sea y creedme que cada vez abundan más los particulares que se dedican al rescate de animales y que tienen también servicio de guardería precisamente para evitar este auge de los abandonos cuando llegan Semana Santa y el verano y recordad que próximamente estaremos subiendo más contenido hablando sobre cómo viajar con cobayas que sería lo que que tendríamos que hacer en el caso de que no pudiésemos dejarlas al cuidado de nadie ya sea pues de un familiar o amigo o de una guardería o veterinario si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a me gusta suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de cobayas de España saludos cuy cuy no 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 Gracias por ver el video.